Hola, muy buenas noches o días o tardes, pero sobre todo muy buenas y muchas gracias por estar ahí en un programa más de Coaching Gold Radio en una edición de Sport & Golf. Ya no me acuerdo si es la 50, sí, la 53, sí me acuerdo. Y como siempre acompañándome en estas ediciones, los dos fijos. Hoy los tenemos cambiados, normalmente ustedes los ven en otra posición. Tenemos a Chicho Morales que está ahí escondido, no sé lo que está... Tiene algo preparado porque no se le ve. Y a mi derecha a Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estás, Octavio? Muy bien, buenas tardes. Con un poquito de alergia, un poquito, quizás más de un poquito, pero bien, bien, bien. En plenos carnavales esta noche en el Parque Santa Catalina, un parque emblemático de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay un evento carnavalero, se llama la Lara Drag Queen, se ha ido imponiendo como el estandarte del carnaval en Gran Canaria y va a estar muy animado, va a estar muy bien, se retransmite para todo el mundo. Sí, sí, lo he visto, lo he visto en las noticias. Es un evento que tiene una repercusión mundial con la bandera del arco iris por encima de todo. Oye, y este hombre, Chicho, ¿qué es lo que nos tiene preparado? ¡Qué sorpresa nos tiene preparado! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí asoma, ahí asoma! De carnaval, hay que ir de piratas del Caribe, aunque piratas en el Atlántico, ¿no? Porque estamos en el Atlántico, las siete islas afortunadas, y lógicamente estamos en lunes carnaval y no podía estar de menos en aprovechar la cobertura de coaching golf y Mariano Puerta, pues, un poco de estar de carnaval y anunciar el carnaval de Canarias, porque no nos vamos a ir ni a Tenerife ni a Gran Canaria. ¡Carnaval canario! Efectivamente, Carlos. Oye, es como el Caribe, pero en el Atlántico exactamente igual, ¿eh? Así que es lo que hay. Hombre, bastantes incursiones de piratas hubo en Canarias, y es una historia muy bonita, de la cual incluso Octavio sabe bastante de historia, como yo, y, bueno, por aquí pasaron, pues, desde Drake, incluso, pues, Nelson, que estuvo a punto de invadir Tenerife, y se llevó un brazo menos, nunca mejor dicho, pero son, bueno, historias, historias. Van der Doe, es que podríamos haber sido, podríamos estar jugando a la liga holandesa. Y conduciendo por la izquierda. Porque Van der Doe, un famoso pirata holandés, tuvo una incursión muy importante, con bastantes muertos, hay una batalla importantísima en la historia de Gran Canaria, pero podríamos haber sido brazos holandeses. Hemos recibido visitas de todas, de todos los piratas del norte. Vamos a quitarnos esto, ahora parece un pirata caldo. Oye, pero... ¿Te parece el grupo, cómo se llama el grupo aquel de música? Lo comía. Lo comía, sí, sí, tienes ahí, te faltan los abanicos, macho. No, no, eso ya, eso es esta noche. Esta noche ya habrá muchos abanicos, pasando ese calor tremendo que se vive en el Parque Santa Catalina, en esa gala drag queen, que es maravillosa. Ha subido la temperatura, por lo que veo, ¿no? Porque veo a Octavio ya de manga corta, a pesar de que está malito. Tú también estás diciendo que calor, por aquí, por península también, la verdad es que está haciendo calor, hace 20 y 25 grados ayer. Así que siempre se nota, siempre se nota, siempre se nota. Ya a ver si no conseguimos que llegue definitivamente la primavera y podamos empezar a jugar al golf de otra manera, ¿verdad? Efectivamente, bueno, esperando ya el día 26 de mazo, cambia la hora y puede aparecer, lógicamente, el Twilight y aprovechar lo máximo para jugar. Sí, para el que no lo sepa, en España nos cambian la hora y nos hacen la puñeta en octubre porque nos quitan una hora y... No, perdón, no, curiosamente en octubre no nos la quitan, nos la dan, pero todo acaba muy pronto, a las seis de la tarde, a las cinco y media incluso, en algunos momentos, se hace de noche. Sí, pero cuando vuelve otra vez la hora a su posición natural, perdemos una hora, estamos despistados durante unos cuantos días o semanas. Sí, es una especie de yeldad. Sí, sí, es una especie de yeldad, pero la ventaja es que todo empieza a acabar más tarde, las noches son larguísimas y yo he llegado a salir en Toledo de un campo a las 11 menos 10 de jugar al golf, pero no de la mañana, sino de la noche, una cosa espectacular. Está muy bien, está muy bien. En medio del solsticio de verano, claro, en 20 y tantos de junio, fue espectacular. Oye, y hablando de espectacular, ¿qué ha habido este fin de semana y qué tenemos por delante esta semana y este fin de semana próximo? Bueno, yo creo que destacar la victoria de Ricky Fowler, un poco, yo diría que apurado, porque en un momento que parecía que había perdido un poquito los papeles, de hecho, en la última jornada hizo 71, cuando en la anterior había hecho 65, ¿vale? Entonces, eso se nota, tuvo bastante presión. Yo creo que, Octavio, ¿estarías de acuerdo conmigo de miedo a ganar después de lo que pasó el año pasado en Fénix? Es muy probable, todo ese tipo de cosas pasan por un jugador y es muy probable que sintiera miedo. Yo vi los tres, cuatro últimos hoyos, los dos últimos hoyos fueron nefastos y lo pasó mal, lo pasó mal. Menos mal, colchón de golpes que traía, que era lo suficiente como para ir relajado, pero aún así se notó, se notó muchísimo la tensión. Muchísima tensión. Sí, no deja de ser un gran jugador, de hecho está ahí constantemente, lo que pasa es que ganar es para que los jugadores noveles sepan y notan noveles, vean lo difícil que es estar arriba y lo difícil que es ganar en este condenado juego. Siempre, en todos los deportes es difícil ganar, pero en este se acentúa muchísimo más porque aparecen, los fantasmas siempre los tienes al lado, el avatar siempre lo tienes ahí al lado. Exactamente. Nunca tienes el bueno, siempre tienes el malo. Exactamente. A mí hay una participación, un participante que yo creo que habría que destacar de la manera como jugó y cómo no. Estoy hablando de un sudamericano, ¿vale? Estoy hablando de Jonathan Vegas, que terminó en una cuarta posición, que es muy meritoria, con una última jornada, siendo un 64 de un total a final de 273 golpes. Cinco más que Ricky Fowler. Cómo iba apretando desde el puesto 46, que terminó en el cuarto, ojo. O sea, un mérito tremendo en esa trampa del oso, cómo jugó Jonathan Vegas. Un jugador venezolano y desde aquí un gran jugador, para mí un gran jugador, que está peleando en el PGA, que lo está haciendo muy bien, que esa cuarta posición le va a dar mucho chance, nunca mejor dicho para la temporada, incluso que viene 2018. Y, lógicamente, pues, felicitar a toda Venezuela, que ahora mismo lo está pasando bastante mal. Pero ahí está Jonathan Vegas. Es un gran jugador. Sí, la verdad es que lo hace muy, muy, muy bien. No sé cómo debe tener sus altibajos también. Si no recuerdo mal, está educado en Estados Unidos, en la universidad, sale de una universidad, no recuerdo cuál. Y sale como universitario de Estados Unidos, y tiene uno de los mejores swingers que hay en el circuito. No sé por qué demonios no le saca mucho más partido. Tampoco es un chaval que tenga mucho carisma de cara a los medios. Sin embargo, este tipo de cosas le van a ayudar, le van a ayudar y mucho. Pero yo creo que ese carisma lo pierde por culpa de la mala prensa que tiene Venezuela. ¿Tú crees? No lo sé. Mira, no sé. Yo pienso que sí, incluso, fíjate. La mala prensa, todo lo que conlleva, y el venezolano puede jugar muy bien. Pero muchas veces, quieras que no, el populismo, la prensa, la mala prensa, puede volcarte lo que sea. Y más en Estados Unidos, la prensa es muy agresiva. Es muy agresiva. Bueno, tú sabrás algo más también, Mariano. No, yo no puedo evitar pensar en que todo está cambiando y en Estados Unidos también. Efectivamente, la mala prensa existe. Pero, oye, me ha venido a la cabeza algo que no tiene nada que ver con el golf y que tiene que ver con Trump. Trump no fue a la entrega de los Oscars. Bueno, casi nunca un presidente va. Pero, además, se cometió el primer error en la historia de los Oscars, que le dieron el Oscar a alguien y luego resultó que no era de él, de la mejor película. Habían dado mal el sobre. Estaba trucado. Así que, bueno, yo creo que la prensa puede influir en el tema de Jonathan Vega. Pero también, lo que he visto, lo que he visto en Twitter, es que ha crecido de manera exponencial. Jonathan Vega, antes de la Olimpiada y antes de sus primeras victorias, que fue aproximadamente el año pasado, un poquito más que por estas fechas, que fue cuando se calificó para los temas de las Olimpiadas y la PGA y no sé qué, vosotros lo conocéis mejor, le seguían 2.000 personas, entre ellas yo. Ahora tiene ya 200.000 seguidores. Así que, algo ha hecho, ¿eh? Algo está haciendo bien y el carisma lo debe tener. Sí, 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 sí. De lo que sí. Posiblemente, sí, ¿verdad? No, no habíamos hablado de los Oscars, que era una parte importante. Tú fíjate el ridículo que ha hecho la prensa, nuestros compañeros, bueno, ninguno de nosotros somos periodistas, ¿no? Pero nuestros compañeros de los medios realmente importantes y la gente de los Oscars. Qué ridículo se ha podido hacer en Estados Unidos, ¿no? Entregándole un Oscar a una persona para luego decirle que no, que no. Uy, que no, que me he equivocado. Bueno, eso pasó en Los Goyas hace unos años, si mal no recuerdo, ¿eh? Parecía Los Goyas, efectivamente, no es lo que iba a decir. Pasó en Los Goyas. Pasó en Los Goyas. No sé si también fue con una mejor película o mejor director. Algo pasó, de hecho, incluso, creo que hubo un error de eso. No me acuerdo en qué año, ¿vale? Tampoco, no me acuerdo. La verdad, ahí sí mi memoria me falla, ¿vale? Pero pasó lo mismo ahí en ese momento, en Los Goyas. Sí, no, pues en el golf esos errores también se dan. De vez en cuando se dan esos errores también. Oye, ¿qué es lo que hemos tenido? Aparte, yo comentaba antes de empezar con John Ryan. ¿Qué papel ha hecho John Ryan esta vez? Porque decíais que Sergio había mantenido muy bien, que Rafa Cabrera había jugado bien. Bueno, vamos a ver, John Ryan no participó. No participó, me llamó muchísimo la atención. No sé si es por agenda, porque tiene una serie de torneos ya dentro de su propia agenda, ya contratados o pagados, no sé cómo es el sistema. Ahí lo desconozco. Pero incluso ten en cuenta que Sergio García juega tres torneos y después descansa. Hace bien. No sé cómo lo hace John Ryan, no sé, no tengo ni idea. Porque el puesto que tenía dentro del ranking mundial que tiene, perdón, y no jugar el Honda Classic, a mí personalmente, me llamó muchísimo la atención. No sé exactamente las razones, tampoco lo he visto en Twitter que haya puesto así. Lo único que hacía era mimar a Sergio García y a Rafa. Pero de razón, no más. No hay niña informe. García fue muy bien, en otro corte pasado, Sergio en su línea, después de haber ganado aquí en Europa. Y nada, me gusta muchísimo. Sigo diciendo lo que puede ser el año de Sergio, si no es el que viene. Y ha mejorado muchísimo, yo creo, es mi opinión, es mi opinión personal, muy, muy personal. Creo que ha mejorado muchísimo. De hecho, ya lo comentábamos, Chicho, a nivel personal, el comportamiento no tiene absolutamente nada que ver. Y yo personalmente, que era un jugador que siguiera mucho, sí lo admiro, por haber estado ahí tantos años, ganándose la vida, que es bastante complicado. Y ahora sí me da muchas más ganas de seguirlo desde el punto de vista profesional. Sí, exacto. Noto que puede hacer algo más que lo que había hecho hasta ahora. Exactamente. Exactamente. Bueno, viendo aquí la tarjeta de Rafa Cabrera, no empezó con buen pie. Empezó en el puesto 17 ayer, pero yo creo que al final un poquito sufrió, ¿vale? Empezó con un bogey en el hoyo 1. La primera vuelta la terminó con bogey en el 8 y bogey en el 9. Es difícil ver a Rafa hacer dos bogeys consecutivos. Y después ya, fíjate que el hoyo 15, pues, le pasó facturas. En ese par 3 conocido, pues, hizo ese bogey. Y al final, pues, bueno, terminó menos 3, si mal no recuerdo. ¿Menos 3? ¿Menos 70? No, 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 no me suena menos 3. Menos 4. No logro conectarme con la web. Vale, estoy viendo que hizo dos bogeys. El Verdi en el hoyo 4. Menos 1, no puede sonar más. A ver, hizo ayer 36 en la primera. Exacto, estoy leyendo dos tarjetas a la vez. Hizo 36 en la primera y en la segunda hizo 38. Vale, hizo más 3 en la primera vuelta y en la segunda terminó haciendo más 1. O sea, que se le fue. Vale, vale. Entonces, bueno, pues, Rafa, creo que, bueno, que está bien porque eso es experiencia. No es lo mismo autor europeo que jugar PGA y todo un onda clásico donde vemos esa trampa del oso conocida. O sea, lo ha pasado mal. Vamos, ha habido sufrimiento por parte de Rafa. Ha peleado hasta el final. Hizo un menos 2 el primer día, muy meritorio. El segundo día también lo sufrió bastante, pero pasó el corte. Jugó bastante bien y se colocó en el top 20, justamente en el puesto 17 el sábado. Y ayer, bueno, pues, tú sabes cómo son los campos norteamericanos. Las terceras jornadas te cambian todo. Te cambian todo. Sí, por completo. Las bolas tienen que ir mucho más altas ya. El juego es una bola alta. Y tienen que hacer volar mucho la bola. Quisiera hacer un comentario que me está llamando muchísimo la atención, sobre todo en los campos en Estados Unidos, que siguen la misma línea y el recorrido del circuito es buscando al buen tiempo. Y lo complicado que es, y lo bien que hay que tocar la bola para poder pararla en green. Ayer vi muchos golpes con el pitch, el sábado también, con pitch, con hierro 9, con hierro 8, con sun. Y no la vuelven, ¿eh? No la vuelven. O sea, el tema de las estrías. Yo jugué con esas estrías, con un dibujo muy parecido. En los años 80, muy al principio de los 90, y también jugué con las modernas. Y el cambio es bastante drástico, ¿eh? O sea, si no mueves y tocas bien la bola, es muy complicado. O sea, eso dice mucho de los jugadores que se caen. Bueno, parece una tontería, pero los últimos días que te esconden las banderas, hay que pegar bolas muy altas, con palos quizás un poco largos, como fue el caso del campo de ayer. Y es muy complicado pararlas, ¿eh? Muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Y el tema está en las estrías, en la nueva legislación con las estrías, que hacen que la bola sea muy complicada. O sea, yo no sé si decir la marca, hay una marca ahora de bolas que ha sacado una bola de cinco piezas, que hace ese trabajo un poquito, ¿vale? Se la dieron a probar a John Rahn, a Sergio, y a unos cuantos más, como prototipo. Sí. Tendría X cajas, que probablemente no las pudieran regalar todas. Pero John Rahn, por ejemplo, la quiso automáticamente. Ajá. O sea, que la cosa está cambiando para buscar mucho más control sobre los líneas. Cinco. Yo te digo, me llamó muchísimo la atención que no volvieran bolas para atrás, ¿eh? Sí. Bueno, es curioso, pero fíjate, dato que, bueno, no lo había visto antes, lo estoy viendo ahora. Hablando antes de Jonathan Vegas, ¿te acuerdas que, bueno, hemos hablado de la trampa del oso, que es a partir del hoyo 15, con ese fatídico par 3? Bueno, pues hizo uno y uno, ¿eh? Ah, oye, fíjate. Sí, sí. Hizo uno y uno, y además lo pone Open Golf, y dice Jonathan Vegas cazó al oso. Claro, ahora. Muy bueno el titular de Fernando Molina. Cazó al oso en su guarida, ¿vale? O sea que, efectivamente, el dato que está diciendo ahora Octavio, y lo de las estrías, no lo habíamos hablado, Octavio, ¿eh? No, pero el cambio es radical, ¿eh? Y cada vez lo estoy viendo más en el circuito americano, un circuito que, ya te digo, se mueve con la climatología, precisamente para que tenga luz diurna y no se suspendan los torneos. Y cada vez lo veo más. Como estén los grines un poco duros, las dos últimas jornadas, donde colocan las banderas bastante escondidas, es muy, muy complicado parar la bola. O sea, eso dice mucho. Yo lo digo para que los que nos oyen se hagan una idea de lo complicado que es parar una bola con un hierro 5, con un hierro 6. Es bastante complicado. Ya si no la paran con el pitch, me refiero a pararla, pararla si la paran, si la tocan bien. Volverla un poquito para atrás, que es lo que le llama la atención a casi todos los que nos oyen. Sí. Porque lo ideal, debo decir, es pararla al segundo bote. Ese es realmente el control. Lo otro es un semifallo del golpe. La acción del golpe produce un backspin que, en la medida en la que podemos, lo intentamos evitar. Todo lo contrario a lo que creen los jugadores. Nosotros intentamos el backspin, porque no tiene ningún tipo de control. Sí. Mariano se queda un poquito así, mirando para mí. No, a mí no me cuesta hacerlo. La verdad, se me da bien. No, yo lo que estaba pensando era la normativa de las estrías. Sí, a mí se me da muy bien. Es también un poquito de habilidad, ¿cierto? Y mis palos, que son unos Tyler, un Tyler Made de hace 14 años, tienen muchísima facilidad para hacer el backspin en, evidentemente, mucho más el sun, pero el pitch y el hierro 9, sí, lo consigo, lo consigo con bastante facilidad. Sí, creo, si no recuerdo mal, creo que tienes hasta 2020, me parece, para aguantar con esos palos. Bueno, también es verdad que también es el sun de cada persona, ¿no? He hecho aquí que si alguien quiere probar unos palos conmigo de ahora en adelante y que hablemos de ello luego, posteriormente, en estos programas, estoy no solo dispuesto, sino muy interesado. Son unos RPG o RGC. Mariano's handicap seis, si no recuerdo mal, ¿qué dijiste? Sí, seis con decimales, que van para un lado y para otro, van moviéndose. Vale, la acción técnica que ejecutas para pegar un golpe corto, buscando cierto control, hace que el movimiento de la cara del palo hacia abajo, en línea descendente, provoque que la bola genere mucho efecto hacia atrás, ¿vale? Eso es por defecto de hacer el golpe. Normalmente se hace un golpe mucho más directo, con lo cual evitas desplazamientos laterales y si es verdad que ese golpe no tiene distancia o la velocidad que puede generar es muchísimo menos, pero si la generas hacia abajo, no la generas de lado, pero si la generas hacia abajo. Eso provoca mucho control a la hora de la dispersión de la bola, pero si es verdad que le generas mucho efecto a la bola, el famoso efecto del backspin. Claro, pero no la generas hacia atrás. Cuando produces el golpe, no lo generas hacia los lados, pero sí lo generas hacia atrás. Vale, pero lo que voy muchas veces es que, según lo que te he entendido, y además también hablando con otro profesor en Bandama y tal, hay que dar la bola muy vertical, ¿no? Para que la bola, o sea, no que la bola te venga de aquí, sino más de arriba, para que consiga ese backspin, ¿no? Ese back en lo que es la bola. Realmente no es un golpe, no es tan vertical como una bola que está hundida en el raf, porque el palo tiene que tener salida, ¿vale? Lo que buscamos es una chuleta finita y larga. Cada vez que se produce una chuleta profunda, no hay tanto efecto de retroceso como la gente cree. Sí, vale, entonces en golpes en los que se necesita cierta distancia, el golpe tiene que tener una salida, y es un golpe más directo, más que vertical, ¿vale? Vertical le llamamos un golpe un poquito más con los brazos, que la ejecución es mucho más potente hacia abajo, para sacarla de un raf profundo, donde no necesitas tanto el cuerpo, ¿vale? Aquí sigues necesitando el cuerpo, y sí es verdad que el movimiento viene mucho más directo, pero no tan vertical. Yo lo que muevo es la posición de la bola en los pies. El swing es el mismo, prácticamente el mismo, pero cambio la bola de posición normal, y ya está, con eso me sale perfectamente. Sí, con eso te sale perfecto, vale. Bueno, o al menos eso. Generalmente no movemos, yo no suelo mover la bola, a no ser que vaya a pedir un golpe un poco especial, porque le cambio los grados a la cara del palo, y me cuesta mucho medir la distancia. Ah, bueno. Bueno, pero me gustaría que explicaras eso de la posición de las piernas, porque, bueno, puede haber muchos amateur, creo yo, entonces, bueno, incluso yo, bueno, podemos probar, ¿no? Ahora mismo, pero justo después de tres minutitos, que van a salir unos consejitos, y así aprovechamos, y después de ello lo cuento todo, ¿os parece? Perfecto, perfecto. Volvemos ahora mismo. Te acompañamos. 24 horas, contigo. Tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad, o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Couching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y con lecciones de golf por Mariano Puerta. No, no, esto es una broma, yo lo doy de... A ver, yo siempre he tenido mucha habilidad con el SAM, porque empecé a jugar en el campo del Saler con Mari Carmen Navarro, que es una excelente profesional, que fue la primera que me enseñó. Y gran campo. Gran campo, sí. Y muy buen campo. Mari Carmen solo lleva un SAM y enseñaba con un SAM. A mí eso se me quedó. Y cuando me llegó el momento en la vida, pues fui a vivir a un campo de golf, compré un chalet y era el campo de Los Ángeles de San Rafael, que tenía un pitch and bat y un campo largo. Entonces, si no podía jugar al campo largo, porque generalmente no podía jugar más que dos veces por semana, sí podía jugar o antes de irme a trabajar o después de trabajar o tal, 8 o 9, 18 o 9 hoyos o incluso 27 del campo corto. Entonces, tengo mucha habilidad con el SAM y mucha habilidad con el pitch. Una habilidad tal, que yo recuerdo jugando con un profesional, que no voy a decir el nombre, se me quedó una bola delante de un árbol y la bandera detrás. Me dijo, bueno, mira, tienes que hacer así, asado, tal. Bueno, abrir el palo. Digo, no te preocupes. ¡Zas! La coloqué y se me quedó a metro y medio. Digo, me cago en la mar, que lejos está. ¿Lejos, cabrón? Eso fue lo que me soltó, ¿no? Y le había pasado por encima de un árbol 6 metros. Entonces, eso se me da bien. Cierto es que también cuando fallo, el fallo es garrafal. Y en el tema del backspin, me pasa mucho que la bola corre, pega un saltito y va para atrás. Y a veces me salgo del green, porque le meto demasiado. Ese es el gran problema del backspin, la falta de medirlo. De todas maneras, antes... Y ahí no tengo ni idea. O sea, yo muevo simplemente la bola un poco por delante o por detrás de mi posición central, que normalmente está en una posición central ahí, ¿no? Sí, con respecto a los hombros, sí. Y ya con eso me vale para levantarla y colocarla ahí, con el backspin. Vale, como decía Chicho antes, para que no quede la cosa solo en aquello... Yo hablo de los medios swingers, medios golpes, los tres cuartos de swing. Y como dijimos, si haces un swing más de dentro a dentro, que se puede hacer, tienes más dispersión. Cuando hay un poquito de presión, se para una de las partes que están activos en ese momento. Se pueden parar por cualquier motivo, por presión, por lo que sea, ¿vale? Entonces puede haber dispersión lateral, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un movimiento más directo, donde las yuletas salen bastante más finitas y suelen ser largas. ¿Y qué es lo que ves en la tele? Y a partir de ahí se genera un efecto de backspin, porque la bola lleva mucha velocidad y no hay tanta dispersión lateral, ¿vale? Eso se provoca por la forma de hacer el swing, no es algo que tú intentes hacer queriendo. ¿Vale? ¿Por qué no se intenta hacer queriendo? Pues lo ideal sería que al segundo bote la bola se quedara quieta, ¿vale? Todo el mundo piensa en que puedes botarla por detrás y luego te vuelve, pero claro, nadie piensa cuando la bandera está al fondo. Cuando la bandera está al fondo ya no tiene sitio por detrás donde botarla. Y ves muchas, sobre todo en el máster de Augusta, se ve mucho cuando la bandera está al fondo que no pueden atacarla. O sea, atacas la bandera y vuelves a encontrarte la bola al principio. Y en otros, como el campo, como el TPC, hay muchos campos donde te colocan la bandera condenadamente atrás y es complicado. Bueno, dejando esto a un lado, sí debo decir que hay golpes en los que se crea mucha habilidad y son muy difíciles de hacer. Son todos aquellos que se quedan medios approach, golpes de media distancia, que se llaman de 30, 40, 20, 10 metros, donde vemos a jugadores del tour, tanto de ambos tours, se ve mucho más en el americano, a jugadores muy habilidosos como Phil Mickelson, en alguna ocasión Sergio se atreve a hacerlo, Tiger lo hacía bastante bien, y alguno que tengo en la chistela pero que no recuerdo muy bien, y es coger la bola, porque al final el secreto de parar la bola es generar la velocidad y la dificultad en estos golpes cortos es que no tienes por dónde subir el palo. Entonces es un golpe que se genera de brazos, manos, con movimiento del cuerpo y se pasa justo por la zona de abajo que está más cerca del césped. En esa pequeña barriguita, pues calcula unos medios centímetros y ahí se genera donde el palo patina por debajo de la bola y se genera mucha velocidad y se produce el freno. Los problemas de ese golpe, filas o golpes, bueno, un repertorio de fallos bastante grande, por eso tiene mucho mérito cuando en el caso de Phil Mickelson lo hace. De hecho, el ZAN que él ha diseñado era algo que nosotros hacíamos en el mundo del Cádiz, lo hacía C, de todos los que vinimos del mundo del Cádiz, lo hacíamos cuando éramos pequeños. O sea, que todos esos fallos se desplazan hacia la solapa, hacia la orejita, la parte alta de la esquinita de la cabeza del palo, ¿vale? Y por ahí empieza, como bien decía Mario antes, cuando no estábamos conectados, antes solo teníamos un ZAN, ¿vale? Y entonces eso lo desdibujábamos como fuera para crear toda la gama de golpes que le vimos a C, en el RITI, que le hemos visto a C a lo largo de su vida deportiva. Sí es verdad que en aquella época era bastante complicado, no habían sino un ZAN y nosotros lo que hacíamos era modificarlo, lo llevamos a un torno o a un mecánico, lo abríamos, lo quitábamos presos, hacíamos diabluras para adaptar el ZAN a nuestro juego. Y ahora ya tienes una gama de golpes, de ZAN que te hace pegar gamas de golpes sin tu generar habilidad. Que es uno de los grandes problemas que tenemos con los chavales cuando nos entrenamos. Lo que me preocupaba, y perdonarme, era el tema del cambio de los palos. O sea, hay que forzosamente cambiar esos palos antiguos que tengo yo por unos con las nuevas estrías, antes del 2020. Sí, 2020, si no recuerdo mal 2020. Nosotros ya lo tuvimos que cambiar, yo tengo todos mis palos nuevos y sí se nota, se nota muchísimo, sobre todo, yo no juego a unos grines que estén constantemente como en el circuito americano, pero sí es verdad, donde más se nota es cuando la bola se va al RAF, no hay forma de pararla. O sea, como tengas hierba detrás entre la estría y la bola, ya no hay forma de pararla. Y antes era mucho más sencilla. Oye, y lo que decías de la bola esa de las cinco capas, que es de Tisley, supongo, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, claro. Hasta que no pague... Ah, Taylor May te ha sacado una bola de cinco capas. Taylor May, sí. Va a sacar una bola, ha vuelto a sacar una bola de cinco piezas, sacó la letal y ha vuelto a probar. Y creo que esta es una cosa espectacular. Oye, pues mira... Según me han dicho, no ha llegado a mis manos. Bien. Y yo procuro probar todo lo que me llegue. Yo lo del tema de las bolas, la verdad es que es un tema muy curioso, ¿no? Porque... Vamos a ver... No, Octavio, me puedo equivocar. Una... La gente habla de Tylers, las Pro V1 y demás, ¿vale? Pero sin embargo, en Vandama se juega mucho con el Rison. Dice que es mejor bola que Tylers en ese campo. Yo juego con Rison. A, D, 3, 3, 3. Yo todavía, o sea, me he dado cuenta que Rison me gusta más la bola, no sé, tengo mejor sensación que con Tylers. Y pegarle a Nike es... ¿Qué es? Es, vamos, se me disloca. Sale como un tiro. Yo juego con esa bola, es más barata, no por otra cosa. Que no estamos haciendo publicidad. No, no. Yo juego con la Trixon XV. La Z está en XV. Para mí es una gran bola, es una bola de cuatro piezas. La controlo muy bien, me gusta muchísimo. Sin embargo, mi hermano es nacido de Tylers. No hay quien le quite Tylers. Los compañeros que tenemos por aquí, como son Rafa, Carlos Sunes, son Luis Claradí, juegan con Tylers. Y sin embargo, yo soy la Oveja Negra y juego con Frizzo. Pero de siempre me ha gustado. Cuando empezaron a sacar la primera bola, empecé a jugar con ella y me gustó muchísimo. Diferencias, no lo sé. Responde a mis juegos, responde a cómo me comprimo. Y al final es la bola que controlo. Y tuve problemas con ciertas bolas, dependiendo de cómo las colocaba. Y me di cuenta que me salían flyers y ya me provocaban cierta desconfianza. Vale, pero fíjate, hay otro detalle. No es lo mismo jugar en Paspalón, que es un híbrido. No sé si tú has jugado alguna vez en Paspalón o en Mariano. No. Es un híbrido porque aguanta la salinidad del mar. O sea, estamos hablando de campos aquí en Canarias. Hay varios que tienen ese tipo de... Sobre todo en los greeners. Sobre todo en los greeners. Sí, está 0,8 gramos de sal por... Aguanta, se alimenta de la sal, vamos. Exacto. Y el Paspalón es un muelle. Es un muelle. Es una hierba que la bola bota y ¡pah! La bola sale disparada. Hasta tal punto que incluso al hacer backspin con Tiles, te la echa del green. Te la echa del green. Pero vamos, que coge una... Le pegas. Le das mucha velocidad al backspin. Le das mucha velocidad. Porque yo lo he visto. Lo he visto. Y la bola te sale completamente del green. Sin embargo, jugando con Rison, no. Se mantiene. Ya te digo, no lo sé. Yo he probado muchas. Y al final me he quedado con esta porque es la que va con mi juego. La que controlo. Las pago. O sea, no me las dan. Me las dan a un precio de profesional. Pero ninguna de las bolas que hay en el mercado ya me las regalan. Solo se las están cediendo a los jugadores que tienen contrato o que juegan algún tipo de circuito. No es en mi caso. Yo soy un jugador de club. Compito, pero a nivel regional y a nivel nacional cuando puedo. Y si es verdad que las pago. Pago mi cajita de bolas. Y tengo derecho a elegir la que mejor me va. Y resulta que es esta. Le he cogido cariño a otras. Pero como es la Taylor May que sacó. Pero como cambian tanto. Pues al final me sitúo en una bola que siempre es la misma. Ahora sacan una. Ahora dentro de poquito sacan un nuevo modelo. Pero que no varía demasiado. Eso para mí también es bastante importante. Como ya hablaremos en su momento de las casas de palos que van a cerrar. Todas estas marcas que innovan. Pues tú sigues viendo. Voy a poner un ejemplo. Tú sigues viendo un BMW. O un Mercedes. Por poner dos marcas de coches que las conoce todo el mundo. Y no pierdes la esencia. Sigues reconociendo el Mercedes. Y sigues reconociendo el BMW. Sin embargo ves otras marcas. Que pueden disfrutar cualquier otro usuario. O los mismos usuarios. Y dices. Ya demonios. Ya me cambiaron el coche. Y el mío se quedó anticuado. Así que si tú tienes un BMW de hace 10 años. No se ha quedado anticuado. Sigue siendo un BMW. O más o menos para mí. Bueno. Con las casas de palos. Yo creo que ha pasado un poco lo mismo. Hay casas de palos que reconocemos como familiares. Como pueden ser. No sé. PIN. Y alguna que otra más. Por ahí. Tiles. Que hace. Tiles. Que hace un. Y se ha movido muy bien en un mercado determinado. Y. Y. Te agrada. Porque no. No cambian. Y la fiabilidad que tiene el material. Pues al final. A mí eso me provoca. Mucha seguridad a la hora de coger el palo. Pues hablando de eso. En las bolas es algo similar. No es verdad. Los cambios en los materiales se van a producir. Ya está ocurriendo. ¿Verdad? No. Yo tengo que confesar que compro la Rison esa porque me regalaron una cajita de bolas. Jugué muy bien en un campeonato con ella. Y es que me sale muy barata un EBAI de segunda mano. No es por otra cosa. De esas de Lago. Y yo juego con las de Lago. Porque generalmente no me sale más que de 100 bolas que compro un par de ellas o tres mal. Hombre. Eso no creo que le importe a la marca. Porque alguien la quiere comprar para tirar al Lago. Claro. Claro. Y me duran una eternidad. Claro. Con 100 bolas. Pues fíjate. Me duran una barbaridad. La última que compré la última vez fue en el 2015. Así que fíjate si me están durando. Trucos. Trucos de viejo jugador. Por no decir anciano. Senior. Senior jugador. Senior jugador. Bueno. Tampoco es nada. Oye. Hablamos un poquito de las chicas. Sí. Tenemos. Ladies. 5 minutitos. Ha vuelto. Las coreanas han vuelto a. En Tailandia. A armarlo. A armarlo. Sí. En el Honda. Precisamente. En el Honda. En el Honda también. Efectivamente. Los chicos. Y han. Que me disculpen los coreanos. Amy Young. So Young Ryu. Se Jung King. Y Lexi Thompson. La primera americana que da. Pero bueno. Es que luego vienen. Ingi Jung. Ingi Chung. Perdón. Y otra americana. Y ya. Por ahí abajo. Viene de todo. Orientales. Sí. Orientales. Esta bandera la desconozco. No sé cuál. Puede ser India. El Lidiaco. También. Mirinli. Japonesa. Sí. Bueno. De todo un poco. De todo un poco. Y después ya. Vienen. Americanas mezcladas. La bandera. Te refieres. La que está. Justamente debajo de Daniel Kahn. Exactamente. Es Tailandia. Tailandia. Pues mira. Bueno. Ya tenemos una Tailandia. También ahí colocada. Sí. La diferencia también abismal. De los montantes en premio. Es el circuito. Americano femenino. El circuito europeo. Doscientos cuarenta mil euros. A la primera. En un torneo. Que está desplazado. Fuera del país. Que dice mucho. Y. Y enhorabuena. A Zahara Muñoz. Y a Carlota Ciganda. Y fíjate que. Eso iba. Chichas. Que me roba. Estaba exclusiva. Muy bien. Muy bien. La primera europea. Es Charlie Hull. Británica. Y justamente debajo. Vienen a Zahara Muñoz. Y a Carlota Ciganda. Exactamente. Y son las primeras europeas. Y estamos hablando del puesto. Veintitrés y veinticinco. Qué barbaridad. Que no está. Que no está nada mal. Y ya. Un poquito más. Españolas Beatriz Recari. Que. No. Perdón. 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 Me he equivocado. La primera europea. Es la top. En el ocho. Yo digo. Oye. Que gana. La número veintitrés. En un campeonato de estos. Mil euros. Trece mil. Trece mil euros. Trece mil dólares. Perdona. Trece mil dólares. Sí. La veintitrés. Trece mil y dieciséis. Y trece mil a veinticinco. Aproximadamente. Quizás un poquito más. Porque suman los empatados. Exactamente. Y lo triste. Bueno. Este ha salido de aquí. Y el último. La última gana unos tres mil quinientos dólares. Pero fíjate. Pero fíjate la. Octavio. Mariano. La diferencia. La primera. A Millán. Con menos veintidós. Para ganar. Menos veintidós. Sí. Se mueven. Se mueven a un nivel. Eh. Que. Es complicado. Para las chicas. Pero vamos. Se mueven. En otro mundo. Se mueven. Qué grande. Qué grande. Pero cuando no es a Millán. Es otra. Que siempre está en eso. Sí. En eso. En esa cifra. Es complicado. Lexi Thompson. Que quedó cuarta. Menos trece. Que ya es un gran resultado. Que sí. Que sí. Que está muy, muy alejado. Nueve golpes de la cabeza. ¿No? Qué barbaridad. Sí. Totalmente. Vamos. Tremendo. Tremendo. Fíjate que en el. En lo que es el tour europeo. Este pasado fin de semana. El Jogur. El famoso Jogur. ¿Vale? Pues se ganó. Es curioso. Pero creo que fue con menos quince. ¿Vale? Creo que fue con menos quince. Sí. Refréscame. ¿Cómo se llama? No lo conozco yo. Bueno. Fischer. Darren. Con menos quince. Darren Fischer. Darren Fischer. De. Sur. Surafricano. Y terminó con menos quince. Con tres días. ¿Vale? Muy bueno. País de Gales. Segundo lugar. Stuart Mainley. Y después el inglés. Port Warding. Con menos catorce. Hubo un empate. En esta segunda posición. James Morrison. Inglés. También con menos trece. Y al final. Bueno. Darren. Que bueno. Ya sería su quinto título. En el circuito europeo. Y se llevó. El ecotour que está rondando por península. Sí. Y creo que el gambito va a empezar ahora con profesionales también a nivel nacional. Y no hay mucho más que yo recuerde. No. No hay más. No. Bueno. Yo creo que hay que destacar. Yo creo que para este fin de semana nos vamos a pasar muy bien. Primero es el regreso después de un mes y pico de lesión de Rory McIlroy. Vamos a México. A cantar Mario. ¿De México, no? Exacto. El tour europeo se traslada a México con Rory McIlroy, tercero del mundo, que quiere quitarle a Dustin Johnson esa primera posición. Pero ojo, que Dustin Johnson va a jugar también. Ajá. En México. Se pasa del PGA pasamos al tour europeo. Ahí va a estar. Pues mira, está Sergio García, va a estar Alex Noren. Patrick Reed también se traslada a México. Se van a sacar a la peña. Eso para que lo vea el presidente actual de Estados Unidos. Oye, que también, oye, que hay gente que se va a hacer a México, ¿eh? Eso no tiene una puya, sino una lanza. Sí, 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 totalmente. ¿Cuándo es eso? Rafa Cabrera. Este fin de semana no, el que viene, ¿no? Es este fin de semana. Este fin de semana, sí, sí, vale, vale. En México, es cierto. Exacto. 2 de marzo al 5 de marzo, desde el jueves. Y los españoles comandados por Sergio García, su teniente va a estar Rafa Cabrera y el siguiente teniente va a estar John Rang. Cuidado. Bueno, pues hay que hablar de él en el próximo programa porque este, me vais a perdonar, pero se ha acabado. Se ha acabado aquí, muy a pesar nuestro. Ah, qué pena. Qué lástima, pero estamos ahí ya en tiempo y si no, no podemos. ¿Que se ha acabado? Sí, se nos ha acabado. Nos vamos, nos vamos, Octavio. Tú te vas a ver a las drag queens, Chicho se va a vestir de pirata y salir por ahí de juerga y yo me voy a cenar, que ya es hora. Que se enganche la gente. Están todos invitados a verla por el canal internacional. Y ustedes, señoras y señores, se van a donde ustedes quieran, pero no muy allá porque mañana volvemos otra vez. Y la semana que viene estos señores están aquí otra vez dándonos infinidad de datos y de información del Tour Europeo, del PGA Tour, del Live Open Tour, de todo lo que haga falta porque lo dominan. Y si no, no se preocupen, que lo buscan, se lo aprenden y se lo cuentan. Y yo seguiré hablando de lo que pueda, que en este caso es de darle las gracias por haber estado ahí, porque han aumentado las visualizaciones en esta semana en miles de personas, se lo agradecemos mucho, pero miles, una cifra que todavía no tengo, pero a lo mejor estamos hablando de 10.000 personas, que es una burrada, que es una verdadera burrada. Y vamos a ver si van aumentando también las suscripciones y los likes y ya nos convertimos en un canal puntero de televisión de golf, fíjense ustedes cómo hemos empezado, a ver si mejoramos. Estaba haciendo pedidos ya en Amazon para mejorar la situación, pero bueno, eso ya se nos contaré. O sea, que no se me ve en televisión, ¿no? Por eso sube la visita. Exacto, exacto. A ti no se te ve, a ti no se te ve. Te ponemos un filtro y te cambiamos la imagen. Bueno, cuidaros mucho, pasadlo bien. Gracias por haber estado ahí, como siempre. Y os espero en el próximo programa, la semana que viene. Y ustedes, señoras y señores, dime, Octavio, Octavio. No, 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 que estamos viviendo la eterna primavera, que es el logo del carnaval de este año. Ok, pues a vivir la eterna primavera, disfrútenlo. Pase. Pase. Y la semana que viene estamos aquí y yo mañana. Y sobre todo, hasta luego y muchísimas gracias por estar ahí. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, buenas noches, chao. Chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¡Escuchas Coaching Golf Radio! Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web www.juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.